En este vídeo te mostré cómo pude ganar 10 mil dólares con Hotmart Hoy te voy a enseñar a hacer tu primer curso digital con Hotmart Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Jennifer, soy consultora digital y en este vídeo quiero mostrarte cómo puedes crear tu primer curso con Hotmart Toda persona que tenga un conocimiento es monetizable y es lo que vamos a hacer hoy empaquetando tus conocimientos en un curso de Hotmart Debajo de la descripción del vídeo tienes el link de Hotmart para que puedas crear tu cuenta de manera gratuita Recuerda que tu curso lo creas de manera gratuita y solamente pagas cuando vendes En el loguito que está aquí arriba en la parte superior derecha vas a ingresar y vas a ir a mi cuenta Aquí puedes colocar fotos de perfil, puedes colocar tus datos personales, puedes colocar documentos, datos financieros Y esto lo colocas cuando realizas tu primera venta Si estás en un país que Hotmart permita que te transfieran directamente a tu cuenta Vas a poder colocar tu cuenta por ejemplo como Colombia y Brasil Pero si estás en otros países entonces puedes colocar tu cuenta de Payoneer Que es la que yo utilizo para mi cuenta de Hotmart Me depositan directamente en Payoneer y después de Payoneer yo los paso a mis cuentas bancarias del país donde estoy Tienes las conquistas, estas son conquistas que vas ganando de acuerdo a tu primera venta De acuerdo a cierta cantidad de ventas hasta conseguir Esto es como una carrera en realidad También ves tu perfil público y aquí puedes cambiar tu foto de perfil Y aquí estableces contraseña y seguridad Luego de que tengas esta parte de tus datos personales listos Entonces lo que vamos a hacer es empezar a crear tu primer curso Vamos a ir aquí al cubito que está aquí y vamos a ir a mis productos Una vez que estés en mis productos bueno acá vas a ver los cursos que hayas creado Si ya creaste alguno pero también vas a poder crear tu primer curso ¿Ok? Crear producto Aquí nos va a aparecer el formato de la creación de tu producto ¿Vale? Puedes crear comunidad simplemente publicar contenidos frecuentes para tus suscriptores Puedes crear un curso online este es el que yo te recomiendo ¿Vale? Incluso si vas a hacer un ebook vas a vender una guía este es el que yo te recomiendo Porque a lo mejor después quieres subir contenido en vídeo y es más sencillo Así que este es el que vamos a hacer hoy Vamos a dar clic en curso online y aquí vamos a empezar con la descripción poco a poco de tu producto Le vamos a poner nombre del producto Digital Business Academy Yo incluso a veces le coloco algún emoji al curso Así que bueno esto lo vamos a dejar allí y le vamos a colocar aquí digital Aquí vamos a hacer la descripción y para hacer la descripción te quiero contar que lo puedes hacer con ChatGPT Fíjate que yo le dije a ChatGPT que necesitaba un copy persuasivo para vender una membresía De creación de contenido para redes sociales y ganar dinero Aquí ChatGPT me dio una descripción que yo podía hacer pero era muy larga, muy tediosa Así que yo le dije bueno ahora por favor resúmemelo en este orden Un párrafo corto donde indiquen los problemas Otro párrafo donde indiquen los beneficios de entrar en la academia Y un último párrafo donde indiques la vida en la que puede conseguir la dueña o el dueño del negocio digital Aquí me lo resumió, me gustó pero aún así yo le dije bueno dámelo en un tono más cercano Y con emojis al final de cada párrafo Así que lo que yo hice fue tomarme todo esto y resumirlo Y me va a quedar una descripción más corta Así que aquí pego mi descripción Obviamente aquí hay otras cosas más De hecho Hotmart me manda como política a poner este párrafo dentro de la descripción Y listo pero con ChatGPT puedes hacer una descripción que pueda enganchar un poquito más Y esto también lo puedes colocar en tu landing page que quede visible Para las personas que te van a comprar por las redes sociales Ok ya aquí escogemos el idioma del producto que es en español La principal página, el principal país de venta Yo siempre le coloco Estados Unidos o que yo vendo en todos lados Pero le coloco Estados Unidos por un tema también de la moneda De que vendo en dólares, no me gusta vender en pesos Para mí todo es en dólares Luego seleccionamos aquí la imagen y esta imagen la puedes hacer en Canva Luego acá le vas a colocar la categoría de tu producto De qué se trata, en el caso mío se trata de emprendimiento digital Pero aquí hay otras opciones que van a ir con tu nicho Vamos a darle próximo Aquí seleccionamos la moneda en la cual vendemos Yo le coloco dólar estadounidense Plazo para solicitar el reembolso Esto es como la garantía que tú das y realmente te aconsejo Que siempre ofrezcas unos días de garantía Puedes colocarle 15, 21, 30 Yo generalmente te recomiendo 7 Porque hay personas de repente que bueno Con 30 días a lo mejor les da tiempo suficiente para consumirse todo el curso Si lo que quieres es consumirlo sin pagar Y lo va a poder consumir A menos que tú le hagas cláusulas dentro del programa Que eso también lo puedes hacer La forma de pago siempre de contado Aunque Hotmart si es un producto muy costoso Te permite también establecer cuotas Pero eso lo hacemos de otra manera Y el valor del programa Tú puedes colocarle acá por ejemplo Yo te recomiendo que siempre termines el número final Con un 7 o un 9 Son temas de estrategia Aquí le vamos a colocar 99 dólares Le puedes colocar si incluye impuesto en el precio o no incluye Esto es excepto para México pero para otro país Tú le puedes colocar bueno incluir los impuestos en el precio Eso quiere decir que Hotmart te va a descontar los impuestos Comisiones desde este precio El carrito del producto siempre está abierto Aquí la conversión es automática de la moneda Porque te pueden comprar de cualquier país Pero hacen la conversión directamente a la moneda que tú tengas configurada Yo tengo dólares Yo te recomiendo Y estoy en Chile Yo te recomiendo que siempre lo dejes en dólares Para tener una moneda más universal Luego le vamos a dar aquí próximo Y te preguntas si ya tienes el contenido Un cronograma de lo que vas a grabar Aquí le puedes decir que no Si no lo tienes todavía Pero yo te recomiendo acá que le digas que no Confirmas que eres el autor de tu curso Y obviamente tienes que crear un pequeño módulo Para después mandarlo a aprobación de Hotmart Porque esto pasa por aprobación Donde Hotmart valida realmente que el contenido sea tuyo Y te lo publica Te lo aprueba y te lo publica Listo, entonces acá puedes añadir un PDF Por ejemplo del cronograma de las publicaciones Si lo tienes Si no lo tienes no va a ser obligatorio Puedes describirlo acá Y aquí yo le voy a colocar la misma descripción que hice del programa Lo puedo escribir aquí Pero tú puedes colocar módulo 1 el nombre del módulo Módulo 2 el nombre del módulo Aquí le voy a dar próximo Y listo, aquí te dice Tienes una página del producto de Hotmart Marketplace ya lista ¿Vale? Que es la página de venta Fíjate que estamos siguiendo toda esta ruta que nos dice Hotmart aquí para crear nuestro producto ¿Sí? Esto le vamos a dar próximo Ok, aquí dice que para registrar un producto necesitas completar el registro de algunos datos personales Ahí ya validamos los datos Le vamos a dar próximo Después te llega la recogida de impuesto Aquí le puedes colocar si tu producto tiene contenido educativo Pero después esto Hotmart te va a pedir como un documento que avale de que tú eres educador en esa área Así que yo no lo coloco Le doy próximo Aquí no le coloco nada tampoco Acá simplemente le digo que he leído los acuerdos Le doy próximo Y listo Aquí ellos han recibido nuestro producto Pero ellos no lo van a probar todavía Aquí dice que el registro está en curso O sea, ya lo mandaste a probar Pero ellos seguramente te lo van a rechazar Porque no tenemos nada todavía dentro del curso Para eso ya aquí el curso está creado Y ahora viene la gestión del curso que lo vamos a hacer aquí Mira, aquí tienes los links de divulgación Tienes información básica que es lo que ya hicimos Pero desde acá puedes editar Tienes la precificación y precios desde acá Donde está el monto Pero tú incluso acá le puedes añadir nuevo precio Si yo por ejemplo quisiera un precio de Black Friday Entonces yo coloco el nuevo precio y lo guardo Aquí te van a salir los dos precios En donde acá tienes el link de esta oferta Y aquí tienes el link donde puedes copiar el link y compartir el link Ahora vamos a ir a la gestión del curso Desde acá administras tu curso Activas la gestión del curso Donde está tu área de miembro Donde van a estar tus alumnos Donde vas a subir tu curso Donde vas a hacer toda la gestión de los videos Los cambios, la publicación, los comunicados Que les hagas a tus alumnos Todo eso lo haces desde aquí Ok, lo primero que tenemos aquí es el contenido Pero aquí tenemos el contenido Y aquí es donde vamos a empezar a crear nuestros módulos Y a subir nuestros videos Aquí vamos a crear el módulo Lo primero que yo te recomiendo es que crees los módulos ¿Vale? A este le vamos a colocar bienvenida Y lo guardamos Vamos a crear un nuevo módulo que diga Instagram Y lo guardamos Y vamos a crear otro módulo que diga planificación Estos son los módulos En cada uno de estos módulos Tienen estos tres botoncitos Porque vamos a añadir el contenido Que vienen siendo las lecciones Entonces aquí por ejemplo Vamos a colocar una lección Ok, esta lección se va a llamar marca personal Esto es lo que yo te digo De activar el Hotmart Playa Aquí esta es la zona donde va a estar tu video Pero tienes que activar esto Si no quieres activarlo Puedes hacerle un link a tu video Y lo vamos a ver ahorita Para poder linkear un video de YouTube Si lo quieres activar Tienes que darle click Y aquí te va a decir Que te va a cobrar 1,49 por cada venta ¿Vale? Lo puedes cliquear Si lo cliqueas acá Lo activas inmediatamente Ahora No lo quiero hacer No quiero pagar un dólar Entonces puedes hacerlo De un video de YouTube Y te enseño Por ejemplo Este es mi Masterclass de Canva Vamos a suponer que yo quiera monetizar Esta Masterclass Entonces yo lo que tengo que hacer Es ir acá a compartir Y luego voy a ir aquí Donde dice insertar Luego voy a darle acá copiar ¿Ok? Él va a copiar todo este código Y después de este código Lo voy a ir a pegar en Hotmart Entonces No quiero activar el Hotmart Playa Me voy a ir aquí A donde dice HTML Y aquí voy a pegar Lo que yo acabo de sacar ¿Listo? Entonces Le vuelvo a dar aquí Y ya vas a tener linkeado Tu video de YouTube Pero Fíjate que acá te dice Compartir Las personas que ven tu material Van a poder compartir El link de tu video Que está en YouTube Así esté oculto ¿Ok? Y no lo puedes tener privado Porque si lo tienes privado Entonces Tus alumnos No van a poder acceder Al contenido Ok Aquí abajo Tienes la zona de recursos Si tú quieres darle un PDF Una guía A tu alumno Adicional Como complemento Al video Entonces lo añades Desde aquí Desde la computadora ¿Sí? Aquí puedes pegar Un video del canal de YouTube Como complemento Si quieres También lo puedes hacer aquí Y esta parte Es muy importante Porque acá es donde Disponibilizas el contenido Supongamos que estás Haciendo un curso De 499 dólares Y estás ofreciendo 15 días de garantía ¿Sí? Y ese curso No lo has terminado No lo has terminado Tiene apenas a lo mejor No sé 4 módulos Con diferentes clases Pero no vas a liberar Todas esas clases inmediatamente Porque esas personas A lo mejor Si tienen el tiempo Se van a consumir Y te lo van a reembolsar Y listo Ya vieron todo Y resulta que tú No has terminado De subir contenido Entonces lo que vas a hacer Por ejemplo En la bienvenida Yo lo dejaría así Lo activaría Obviamente de una vez Y los primeros módulos Lo activaría inmediatamente La persona tiene Compra el curso Y tiene el acceso Inmediatamente Así que este lo dejaríamos así Pero el siguiente O el otro módulo Entonces tal vez Simplemente le digamos Bueno Activa este video Después de los 15 días De compra ¿Vale? Para que esa persona Sepa que a lo mejor Hay unos videos Pero que va a tener Que esperar Hasta esa fecha Para poder ver Ese material Y le vamos a colocar aquí Bienvenida ¿Vale? Entonces vamos a entrar Nuevamente en el lapicito Vamos a quitar esto ¿Sí? Ya no lo tengo Y vamos a activar El Hotmart Player Cuando yo activo El Hotmart Player Entonces me habilita Esta opción Para que yo pueda Añadir del dispositivo Ok Selecciono mi video De bienvenida Y mi video Va a empezar A cargarse Esto vas a tener Que esperar un ratito A que se suba Y después Hotmart procesa Y después le colocas La miniatura Pero lo puedes minimizar Y puedes darle Guardar Y el video Se sigue subiendo Y mientras tanto Tú puedes ir Haciendo otros contenidos Vamos a ponerle A este Canva ¿Sí? Entonces Ahora vamos a añadir Contenido Ok Añadimos un nuevo video Y vamos nuevamente A añadir el video Desde nuestro computador Ok Aquí se está subiendo Nuestro video Tenemos que esperar Que suba Para poderlo optimizar Pero yo puedo ir Por ejemplo Si este video Es muy estratégico Yo puedo ir A cliquear aquí Y le digo Bueno Liberarlo a partir Del día 15 Después de la compra ¿Sí? Y le doy Guardar Yo puedo publicar Automáticamente Y fíjate Que así como La bienvenida Y el video Del módulo De ganar dinero Con Canva No están publicados ¿Ok? Tú puedes ir creando Contenidos Y no publicarlos Si no quieres Simplemente para Ir adelantado Pero la idea Es que también Puedas hacer Esta configuración Dentro de cada Una de las clases Para que lo puedas Tildar Y aquí arriba Le vas a dar Publicar Si no le das Publicar Los alumnos Los usuarios Que compren Tu curso No lo van a poder ver Así que siempre Tiene que decir Publicado ¿Sí? Entonces Vamos a ver Cómo va el video De bienvenida Recuerda que Acá Puedes abrir Las clases Que van dentro Del módulo ¿Sí? Le vas a dar aquí Editar Y el video Ya se subió Fíjate que ya Los dos se subieron Pero se está optimizando Para que se pueda ver bien Cuando el video Se termine de optimizar Aquí te va a aparecer Una opción Para que puedas subir Tu imagen De la miniatura Que es una miniatura Como las de YouTube Ahí ya se está cargando La miniatura Y una vez que se cargue La vamos a poder ver Listo Ahora Aquí abajo Está la zona De texto Donde tú puedes darle Algún mensaje A tus alumnos O incluso Colocarle un link Por ejemplo El link de Telegram Para el grupo de soporte O el link de algo Lo puedes dejar aquí E incluso escribir ¿Sí? Y recuerda que aquí abajo Es para juntar PDF Juntar Word Excel Todo desde aquí abajo Desde la zona De archivos Ya esto está listo Vamos a darle guardar Ahora Como puedes saber De repente Si está quedando bien Tu curso Puedes ir aquí A tu menú Y ver como Alumno Y así tus alumnos Verían tu curso Donde está El módulo de bienvenida Cuando presionas Bienvenida Te sale el módulo Con la miniatura Ellos le van a poder Apply al video Y aquí abajo Tienen los enlaces Para que puedan ellos Ver el material Que le estás colocando Y toda la información Luego tienen el módulo Número 2 Que todavía No está disponible Porque se libera El 10 de agosto Fue la fecha Que le colocamos ¿Sí? Crear un curso En Hotmart Es muy sencillo La verdad La plataforma No te cobra Por registro Ni permanencia Pero sí te cobra Por comisión Y también Por el servicio De Hotmart Player Aunque para este Hay muchas opciones Pero realmente El tema del asunto Está en diseñar Una buena estructura Del curso En organizarte Para grabar Y editar En poder tener estrategias Para poder venderlo Para poder hacer El lanzamiento De tu curso Y eso es exactamente Lo que enseño En mi membresía De negocios digitales Digital Business Academy Esta membresía Enseña a más de 300 Emprendedores A poder crear sus marcas Hacerla crecer A través de la creación De contenido Y a implementar Distintas fuentes De ingresos Distintos modelos De negocios Para que puedan ganar Dinero con su marca Y la creación De curso Indiscutiblemente Es una fuente De ingreso Muy buena Y te cuento Que en mi membresía Tienes varias clases Para que puedas crear Y estructurar Correctamente tu curso Puedes ver estas clases Completamente en el periodo De prueba Que es de 7 días Puedes registrarte En la cajita De descripción Te estoy dejando El link Y disfrutar De estos 7 días Para que puedas Ver todo el curso Para que puedas Tener las herramientas Si te gusta Y quieres quedarte Te cuento Que la membresía Nada más Tiene un valor Representativo De 4,99 Que obviamente Ayuda muchísimo A mi canal Ayuda muchísimo A mi marca A la medida En que yo puedo Ofrecer educación digital A todos ustedes Si este video Te ha gustado Te ha servido Yo te animo A que te suscribas Al canal Que me ayudas Muchísimo a crecer También te animo Que lo puedas Compartir con otra persona Que quiera monetizar Y tenga algo Que enseñarle al mundo Y que lo pueda hacer A través de un curso digital Y por supuesto También me gustaría Saber tu opinión Qué ideas tienes Para poder crear Tu primer curso Debajo en los comentarios Me los puedes dejar Y podemos conversar Tal vez yo te pueda Dar una estructura Para que puedas Crear esa idea Y la puedas convertir La puedas materializar En un curso online